Bien, vamos entonces al encuentro de Eliana, su cariño, que ya tiene la información actual. Ahí la vemos. Eliana, ¿cómo estás? Eliana, ¿bien? Muy buenas tardes ahí a todos en el estudio. Hola, muy buenas tardes Luis, te estoy escuchando atentamente. Muy buenas tardes. Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes Eliana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tenemos, vamos a seguir repasando un poco los apodos, como le dicen a las 16 selecciones que quedan por conocer, recordemos que son 32, ya estuvimos repasando el programa pasado 16, nos quedan 16. Bien, perfecto. Y después Eliana, decinos después, ¿cuántos días faltan para el Mundial? Eso le quiero mandar. Faltan exactamente 40 días, 20 horas, 10 minutos para que se vea el futuro deportivo que todos los argentinos estamos esperando. Muy bien, 40 días entonces. Nada. Ahí estamos, muy cerquita, muy cerquita. Perfecto, perfecto. Sí. Bien, ¿con qué selección empezamos entonces? Para ver si sabemos o no los apodos. Dinamarca. Dinamarca. Bien, ni idea. No, tampoco. No, tampoco. A ver, hay una buena información nos va a dar. Sí, a ver, sí, Dinamarca, no sé. Le dicen Danish Dynamic. Ah, mira. Bueno, se le da. Danish Dynamic. Perfecto. Es el más famoso que requiere de dinamita francesa, perdón, de dinamita danesa, perdón, o de dinamita roja por el color de su camiseta. Perfecto. Con el color de su camiseta. Le dicen también la pandilla Oslen, que nació en el 2000 con Orpel Oslen como de té y en referencia a una serie de películas. De Elgon Oslen. Mirá, Oslen. Bien. Muy bien. Vamos. Vamos con Islandia. Islandia. Bien. Decíamos esta particularidad. Sí, claro. Exactamente. El rival de Argentina. Y para el país, ¿no? El país tan pequeño y con el clima tan agudoso. La Argentina, recordemos, 16 de junio a las 15 horas, la Argentina prendidos a la pantalla para el debut de nuestras queridas selecciones. Pero vamos con su rival, con Islandia. Le dicen Extramir Ocar. Mirá, ¿y traducido qué sería? Nuestros muchachos. Ah, más fácil. Nuestros muchachos. Bien. Dicho apodo, tiene cierta relación con que en Islandia el nombre es más nombrado que el apellido. Es más representativo que el apellido. Bien. Perfecto. ¿Qué otra selección? Costa Rica. Costa Rica. Bien. Ahí me parece que lo tengo, pero ¿cuál es? Los Tricos. Ajá, Los Tricos. Es el más popular que deriva la pronunciación de los costarriquenses, quienes reemplazaban el, por ejemplo, Chiquito por Chiquico. Chiquico. Algo que sucede en varios países, algo que sucede en varios países de centro, de centro y latinoamericanos. De centro y latinoamérica. También le dicen las L, la Tricolor o la Roja. Bien. Otra selección que le dicen la Roja, ¿no? La Roja. Ya tenemos a la de España. Chile. Chile. Mirá. Bueno, varios que usan ese color, ¿no? Claro. Mirá. Vamos con Suecia. Sí. Muy bien. Estamos con música, ¿eh? Estamos con música. Con Suecia. ¿Cómo le dicen a Suecia que ha participado en los primeros mundiales? Con gran actividad, ¿no? Sí. Sí. ¿Le hago? ¿Le hago? Y, claro, eso lo quiere decir en el sueco, también. En el sueco, en inglés, se dice Blue Gold. Ajá. Bueno, en nuestros españoles, azul, oro o los azules y amarillos. Mirá. ¿Cómo boca? ¿Cómo boca? Exactamente. Muy bien. Pero yo no tenía congas el oso. No, no. Está muy bien, está muy bien. Estamos contentos con... Sí. Azules. Los azules y amarillos, por los colores de su bandera. Perfecto. Muy bien, claro. Blue Gold. Blue Gold. Blue Gold. Ahí está, sí. Me gusta. Ay, qué hermosa pronuncia. Le pagame esa trilla. Bueno, venimos con Túnez. Sí. Las Águilas de Cartago. Cartago. Sí, bien. Les cuento que es una ciudad importante de la antigüedad. Situada muy cerca de la ciudad de Túnez y que fue derivada por los romanos en la Tercera Guerra Pública entre los años 1149, perdón. ¿Sí, Eliana? Bien. Estábamos en la Guerra Púnica, ¿no? Egipto. Los faraones. Ah, Egipto. Sí. Los faraones. Esta selección la hemos nombrado. Sí, está bien. Y es lógico, ¿no? Los faraones. Sí, los faraones. Está bien. Está bueno. Los faraones, como se denominan a los reyes del Antiguo Egipto. También le dicen los chinos, los chicos de Nilo, por el río más grande de África que recorre todo el país. Bien. ¿Qué otro? Tenegar. Por un lado, los leones de Tengar. De Tengar. O de la sábana cenareza. Sabana. O de la sábana cenareza. O los leones de la... Oh, titanidad. Tengar, ya que Tengar, también hace referencia a la amabilidad de los habitantes del país africano. Bien. Bueno. Muy bien. Perfecto. Irán. O la República Islánica de Irán, como quieran llamarlo. Los príncipes de precia. Es el acodo más representativo de los iraníes. Ya que recuerda el famoso imperio que estuvo dominando sus tierras, como derivado también, como derivado, también lo reconoce como los presos. Los persos. Persos. Perfecto. Bien. Serbia. Águilas blancas. Que dicen. En el 2006, porque en el 2006, Cervi y Montenegro se separaron y la bandera de los cérvios pasó a tener un águila, que es la que aparece en su apodo. Bien. Bien. Bueno, el de Nigeria es parecido. ¿Cómo es? Los superáguilas. Ah. Por el color de su camiseta, también le dicen los águilas verdes, porque es el animal que le hicieron que está en el escudo de su federación y también en el país. Aunque en este último hay dos camisetas. Tiene que ver con la fuerza que busca el equipo. Ojalá con esa fuerza no nos gane en el tercer partido. Ah, claro, claro. Bien, bien. Sí, sí. Quizá perdimos una oportunidad, ¿no? Con Nigeria. Sí, perdimos. Sí, sí. 1 a 0. Sí, 1 a 0. Si no mal no recuerdo, fue en el 90, el partido inaugural. El partido inaugural se perdió 1 a 0. Después Argentina llegó a la final, pero en el primer partido lo perdió. Sí, sí. ¿Eliana? Y si mal no recuerdo, yo también, Luis, tenemos el amistoso. ¿En eliminatoria estar vivo frente a Nigeria también, o no? Está bien. Puede ser, sí, sí. Sí, sí, es muy poquito. Sí. Claro. Bueno, seguimos con Australia. Zona con Sokeru. Es una palabra alimentada luego de la unión de otras dos. En inglés, Soker y Kanguru. La segunda palabra significa Kanguru, el animal originario de Australia. Perfecto. Soker y Kanguru. Muy bien. Fútbol Kanguru. Perfecto. Y bueno, es así. Buena unión. Perfecto. Japón. Los Kamurais azules. Recordando a los famosos guerreros que vestían armaduras en impresionantes. Que vestían armaduras tan impresionantes. También se le dice el equipo del sol. O sea que ahí geográficamente se dice que nace el sol. Y de ahí también aparecen, y de ahí también aparece el apodo nipones. Nipones. Muy bien. Marruecos. Ya estamos con Marruecos. 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 Seguimos en África. Los leones del Atlas. Es el sobrenombre que más se utiliza, que habitó en este país hubo una sobrespecie de leones, que habitó en el norte de África, sobre todo en Marruecos. Es más, ahí se dice que mataron al último león de Atlas, de Libertad, en 1922. Y existe un proyecto de rabat para resolver e introducir esas especies en la naturaleza. Por todo eso, su selección tomó dicho apodo. Aunque también le dicen los hijos de la lana, por el viejo de la lana. Los hijos de la lana. Bien. Bien, eso era Marruecos. Sí. Estamos con Panamá. Sí, sí. Otro equipo que tiene rojo o roja en su nombre, porque le dicen marea roja. Por el valor de su camiseta titular y porque la dicen los hinchas, pero también le dicen los canaleros. Por el famoso canal de Panamá, que desde 1914 une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Tenemos dos elecciones más. Muy bien. ¿Serían? Corea del Sur y Araújo Saudí. Perfecto. Vamos primero con Corea del Sur. Los guerreros del Q. Es un apodo más representativo, ya que se relaciona con la historia de este país. Y tiene un equilibrio como emblema con el círculo del J. Charles en rojo y azul, que está en la bandera. Pero también tiene que ver con el Taekwondo, después de que nació en Corea, además de que dicen tigres asiáticos. Los tigres asiáticos, sí. Bien. Corea del Sur. Muy bien. Y nos quedan entonces... Tigres del Oriente o marea roja, aunque son los menos usados. Perfecto. Y cerramos con Arabia Saudí, los hijos del desierto, o los falcones verdes. El primer apodo se refiere al tipo de territorio que predomina en dicho país, donde las tormentas de arena son serpaces. Y el otro torna el segundo animal característico de la zona, después del camello, y lo pinta con el color de su almendor. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hemos completado entonces las 32 selecciones. Sí. Las 32 selecciones que conforman este mundial que ya se acerca. Ya falta muy poquito. Estamos juntando los días para que empiece el gran espectáculo Argentina. Muy bien. Y mundial, y mundial. Esperemos que sea un espectáculo bueno para nuestro país, ¿no? A la que sea. Sí, para que nos den alguna alegría, ¿no? Sí. Sí. Bueno, otra de las frases de San Paoli es, sueño con salir campeón con la camiseta argentina. Ah, bueno. Está bien. Obviamente todos soñamos con ver a los jugadores levantando la copa, no es algo que él los cuente. Perfecto. Otra frase un poco de las tantas de San Paoli, que ya estaremos hablando porque están todos contra San Paoli y obviamente la información periodística es, el título de periodístico es todos contra San Paoli. Así que ya estaremos hablando especialmente de los dichos del cuerpo técnico y del técnico de la selección peruana. Ricardo, como le decimos nosotros, el tigre Garek. Ah. Así que para el viernes que viene tenemos eso también porque hay mucha polémica con los dichos contra San Paoli. Y me quedo con la frase, nosotros no somos como Argentina. Eso dijo el cuerpo técnico de la selección peruana, tirándole un palito, como se dice, a Jorge San Paoli. Sí. Así que bueno, los dejo con esa frase y después andaremos desencadenando este tema. Perfecto. Lo desarrollamos. Muy bien. Liliana Azucarino, muchísimas gracias. Rumbo al Mundial Rusia cuando nos dijiste que faltan 40 días. 40 días, 20 horas, 10 minutos. 10 minutos, ahora un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, muy bien. Fabuloso. Hablé tanto que falta menos. Exacto. Muy bien, Liliana. Muy buen fin de semana y hasta el día próximo. Muy buen fin de semana y ustedes quédense prendidos ahí. Vos que estás del otro lado, OutInformation porque tenemos de todo. En un ratito, Caro Moyo nos lleva a Mendoza, la ciudad del Dino Tinto, para contarnos 10 cosas que se pueden hacer en la muchísima ciudad. Así que quédate ahí, a ponerle color a este día gris en gusto informe. Son dos de semana. Chao, los quiero. Chao, chao, Liliana. Muy bien. Chao, Liliana. Chao, Liliana. Chao, Liliana. Chao, Liliana. Fantástico. Nada más que a Liliana. Chao. Muy bien, muy bien. Bien, queremos, antes de pasar a San Pedro, me parece que vamos a ir a San Pedro. Nos vamos a ir a San Pedro con la directora de turismo y así. Saludar porque nos está visitando Nacho. Nacho vive en Martínez y trabaja en Axelville para ser protegido y está realizando un recorrido por las radios de la zona norte para interiorizarse sobre la dinámica radial. Está acompañado por Romina. Está de visita. Quizás, bueno, no tiene muchas ganas de salir al aire, de hablar, así que no lo vamos a molestar, pero está de visita, le agradecemos que haya venido, que esté disfrutando. Que nos acompañe de otro lado. Exactamente, así que está justamente detrás de la cámara está él. Así que Nacho y Romina, muchas gracias por venir. Esperemos que la pasen muy bien, ¿sí? Bien, es una forma interesante. Así que está todo dado para que Argentina, con muchas críticas sobre San Pablo, y pensás que me hace recordar esto. A México 86. Sí. Tal cual. Tal cual, ¿no? Bilardo fue muy criticado, no sé si ya te acordás. Sí, yo sé, sí, sí, sí. Incluso se había hecho una movida como para desalojarlo, para sacarlo. Y teníamos a Diego en su plenitud. En fin, hay que tener paciencia, hay que confiar. Sí, 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 yo no sé si es más una expresión de deseo, pero yo creo que nos veis muy bien. Yo me acuerdo que... Sí. ¿Usted también? El presentimiento de que Argentina esta vez... Sí, sí, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá. Creo que sí. Creo que sí. Messi, a ver, el mundial número, pues estuvo en el 2014, por supuesto. 2006, 2010, debutó, que tenía 19 años. Con Pekerman, ¿no? Pekerman, exactamente. 2010, con Maradona de técnico, en 2014, que sería el cuarto. Por eso, el cuarto. El cuarto y probablemente el último. Me parece. Por la edad, por la edad. Por la edad, por la edad. Y me parece que en este no es la tercera es la vencida, sino la cuarta. Claro. La cuarta es la triunfadora. La cuarta es la triunfadora. Sí. Entonces, depende del tiempo de trabajo que tenga. Recordemos que el Mundial 86, al principio, el equipo no aparecía. No aparecía. El equipo, incluso la selección, la mayoría de los jugadores sin Diego, porque Diego estaba en Nápoles, hicieron la pretemporada en Tilcara, en Jujuy. Y bueno, y le costó a Bilardo encontrar al equipo, y el equipo apareció después. También entramos por la ventana en las eliminatorias. Hablando de Gareja, que Eliana estaba en Gareja, jugó ese último partido, hizo el último gol, y en el último, contra Perú, y entró por la ventana, y en el último minuto entró Argentina. Por eso, yo creo que los jugadores que van a revertir la situación y van a lograr ese famoso equipo para obtener el tercer campeonato para Argentina. Sí, para Argentina. Sí, seguro. Exacto, exacto. Porque, digamos, ¿no? Seguimos. Seguimos. Brasil tiene cinco. Claro, es el pentacampeón. Cinco copas. Y ellos ganaron definitivamente la Jura Primera. Al ganarla tres veces, ganaron la Jura Primera. Ya está en las ventrinas de la Confederación Brasileña de Deportes. Ellos ganaron el 58, que fue la primera. Después del desastre del 50, ganaron tres, y ahí ganaron la Jura Primera. 58 en Suecia, 62 en Chile, 66 en Inglaterra, ¿no? Pero en el 70 volvieron a ganar. En México. En México. Y ahí se quedaron con la Copa Jura Primera. Porque la ganaron tres veces. ¿A ganaron la tres veces? La primera Copa Mundial. La primera Copa. Ahora es otra. Eso. Está con el mundo, ¿no? Sí. En cambio la otra tenía como alas, ¿no? La otra tenía como alas y era la Jura Primera, la TACA, como decían los brasileños, que con ellos se quedaron con la TACA. 5 en Brasil, después con 4 están... Con 4 están Italia y Alemania. Y Alemania, claro. Alemania. Italia, que esta vez no participó, no participó. Exactamente. Pero están ahí, con 4. Y después con 3, ¿o tenemos alguno con 3? Después tenemos Argentina, que tiene 2, Uruguay, que tiene 2. Claro, 30 y 50. Exactamente. Francia, que tiene 1, cuando fue local en el 98. Inglaterra en el 66, también tiene 1. Y España en el 2010. La furia española recién ganó la primera Copa en el 2010. La que todos recordamos en Sudáfrica. Sí. Ahí está. Esos son los campeones hasta ahora. Esos son los campeones hasta ahora, sí. Pero el más ganador es Brasil. Más ganador es Brasil. Y siempre están en los mismos. Las instancias decisivas las disputan siempre en los mismos. Y a las finales siempre llegan los mismos. Si no es Alemania... Entre los 4, quizás... Claro, y Holanda también se ha agregado. Pero Holanda nunca... Fue el campeón moral del 74, Holanda. La naranja mecánica. Que bueno, pero ese campeonato no pudo ser el campeón mundial. Ya que perdió la final con el local que era Alemania. Pero ese equipo mereció, somos Juan, mereció ser campeón. ¿No era el de Cruyff? El de Johan Cruyff. Claro, claro. Que después llegó a la final del 78 con Argentina. Y bueno, esa famosa final que le ganamos en tiempo suplementario 3 a 1. Pero ahí Craig no vino, en el mundial del 78 no vino. Pero era la base del 74, la famosa naranja mecánica que era un equipazo. Claro, subcampeón 74 y 78. Y 78. La mejor década para Holanda. Claro. Y después Hungría también, Hungría salió subcampeón, como te había dicho, en el 38. Y en el 54 en Suiza también salió subcampeón. Son básicamente los equipos más poderosos en lo que se refiere al fútbol. Y Inglaterra, que fueron los inventores del fútbol, solamente tiene uno, que fue en 1966, que fue cuando lo organizaron en el Reino Unido. Aparte Inglaterra siempre fue muy selectivo. Los primeros campeonatos no quería participar. O sea, los primeros campeonatos eran por invitación. O sea, no participó ni en el 30, ni en el 34, ni en el 38. Recién debutó en el 50 en Brasil y fue la primera vez. En la cuarta edición del Mundial, Inglaterra asiste por primera vez al deporte que ellos inventaron. Porque el fútbol fue inventado por los ingleses y los primeros campeonatos mundiales no ocurrieron. Tuvieron que pasar cuatro mundiales para que el cuarto sí haga su debut los inventores del fútbol. Mirá, mirá vos, ¿eh? Y este año puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. Que tengan un buen equipo. Todo depende de lo que pasa que físicamente como están los jugadores. Messi, Abuelo, todo eso, tuvieron un año muy intenso. Yo creo que cuando la alta competencia termine lo más rápido posible con estos jugadores, van a poder recuperarse físicamente. Porque el físico es muy importante también. Si bien la técnica desequilibra, pero el físico, más que se juega cada 72 horas, se van pasando instancias y juegas cada 72 horas. Y físicamente tenía que estar muy, muy bien. Eso es lo que le pasó a Abuelo el mundial anterior. Dicen, Abuelo fue un desastre, fue un desastre. Pero físicamente no estaba bien Abuelo. Por eso el fracaso. Y María que llega siempre con lo justo, que se lesiona, tiene un lesión muscular, un desgarro. Bueno, ahora que descansen. Que descansen. Decimos que tengan el tiempo suficiente para poder dar toda en los partidos mundiales. Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Y vos tenés que estar atento, Luis. No sé si vas a viajar a Rusia, pero de todas maneras nosotros estamos haciendo un pequeño curso con una profe rusa. Los jueves, en la primera media hora, tenemos la pizarra, justamente, acá. Muy interesante, te voy a dar cuenta. Sí, sí, sí. Mientras tanto, ¿no? Podemos ir la voy a buscar. Claro. Hay que buscar la pizarra. Hay que hacer tiempo, me parece. Bueno, estamos esperando que baje San Pedro, pero parece que no. Pero bueno, no importa. Mirá, ¿se ve acá o no? ¿Se ve o no? Estamos haciendo un lío con las cámaras. No se ve nada, me parece, ¿no? Sí. No, no se ve mucho. Bueno, pero, Juli, Julieta ha sido una muy buena alumna. Muy buena alumna. Entonces, ella te va a decir. Yo lo voy a decir en español. Claro, claro. Y Juli asimiló las enseñanzas. Asimiló las enseñanzas y ahora tiene que transmitir sus conocimientos a nosotros. Exactamente. ¿Cómo se dice? Un manchetito. Un manchetito. Acá lo tenés. ¿Cómo se dice hola en ruso? Juliet. Muy bien. Muy bien. Hola. Muy bien. ¿Y chau? Pa' acá, pa' acá. Sí. Pa' acá, pa' acá. Perfecto. ¿Cómo se dice sí? Da. ¿Da? Da. Perfecto. ¿Cómo se dice no? Net. ¿Eh? Net. 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 Agregale una I como priviet. Ah, por ejemplo una E. Net. Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Y ahí, ahí ya está. Y ahí nos van a tapar. Nos van a tapar todo. ¿Cómo se dice cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cac. Cactila. 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 Bueno, cáctila. Y si vos decís, si querés decir bien, si todo bien, bien. ¿Qué respondés? Entonces yo te pregunto. Cactila. Cactila. Claro, está. Se complica la situación, ¿eh? Para aprender. Era con J, ¿no? Con J, sí. Cactila. Allí va. No. No, no me acuerdo. Jara y yo. Jara y yo. Jara y yo. Y si está mal. O sea, si estás mal. Ploja. 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 Bueno, todo que. Perfecto. Porque si en las clases de ruso no es muy fácil. Ahí está. No, está bien. Si yo tenía acá, no importa. Está todo bien. Está perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Cofé. Cofé es café. Sí, claro. Y la cafetería, el bar es café. Café es la cafetería. Claro. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya dijimos no, sí. Tam es allá. Tam es para allá. Ya es yo. Hachu es quiero, por si vos necesitas agua. Ya, Hachu, va a dar. Y por favor, ¿cómo era? Ah, eso era difícil, ¿eh? Era más complicado. Pero era importante. Pajal usted. O no, Pajal. Pajal usted. Pajal usted. Ahí está. Sí. Y gracias. Sí, ahí lo tenemos. Ajá. Ajá. ¿Alguien usted me acompaña? Vamos juntos, ¿eh? Sí. Pero yo, exactamente, si vos sacás los pasajes, no te acompaño. Bueno. Sí. Yo saco los pasajes y ustedes me asesoran con el idioma. ¿Sí? Sí. muy bien, la llevamos a Elena nuestra profe por lo menos podemos ir a un café con eso por supuesto, al estadio no se si vamos a llegar y saber donde esta el baño como se dice baño? Toilet la gente mira como se dicen las cosas, perfecto, muy bien ya llegó Diego López que es justamente el director de la escuela de música popular, danza y teatro de la municipalidad de Vicente López y con él vamos a hablar sobre el tango, sobre el parque, si la relación, la función terapéutica para el enfermo del parque es muy interesante la rehabilitación, exacto así que con él en un ratito, después de esta pequeña pausa, después de escuchar un poquito de música ya vamos entonces al encuentro con Diego López aquí en Demos Radiovisual quédense por favor, que continuamos si, justo, vamos gracias por ver el video